El presidente Gustavo Petro está en el lado equivocado de la historia. Es incapaz de condenar el terrorismo de Hamas, responsable de uno de los peores ataques indiscriminados contra Israel, como sucedió esta mañana. Más de 300 muertos, entre ellos civiles, mujeres y niñas, secuestros masivos y miles de heridos. Petro tiene que justificar su discurso que nadie oyó y a nadie le importó en la ONU. Así no, presidente. Hay que distinguir entre el bien y el mal. Eso es muy claro y no tiene matices. Petro acusa permanentemente a todos a su alrededor de nazis y se le olvida que la razón por la que Hitler cometió crímenes atroces, incluyendo la exterminación de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, fue por el silencio y la indiferencia de personas como él. Como usted, presidente, es hora de condenar con contundencia al atroz crimen contra Israel. De lo contrario, se cae en la complicidad y en la justificación de la muerte y el terrorismo. Arroba Petro Gustavo. Mensaje de la periodista de la revista Semana, Vicky Ávila, en su cuenta de X.